Hola que tal para Emblemas de México el poder de la imagen en la nueva era de la información del día de hoy a todos nuestros televidentes de Emblemas de México les traemos una noticia muy excelente. Nuestro medio de comunicación referente al caso del director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, ya son muchos años en el cual nosotros tenemos una investigación seria, bien documentada conforme a la ley, conforme a la constitución tanto de Estados Unidos, conforme a la constitución de nuestro país México. La libertad de expresión pero siempre hablando con la verdad, porque la verdad al final siempre triunfa y como dijera el maestro de maestros, la verdad os hará libres. Y quiero hablar referente a esta verdad porque ya desde hace muchos años hemos hablado de la inocencia y honorabilidad del director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, porque fue acusado de una manera que jamás se había visto. Muchas calumnias, difamaciones, que incluso abogados como Rosenfield y Sawyer, que fueron los primeros abogados del director de la Iglesia a la Luz del Mundo, ellos en sus mociones ya lo habían mencionado, que fue una fabricación y son acusaciones que hoy en día están saliendo a la luz. Como fue el caso de Moisés Padilla, quien es un detractor de esta comunidad, pero ahora él reconoce que Xochitl Martin fue quien orquestó y quien además difamó al director internacional. Antes de pasar estas imágenes, este video, yo quiero recalcar lo siguiente. En la moción de los abogados de Kenneth Rosenfield y Alan Sawyer del día 23 de agosto de 2019, ellos aquí exponen en esta moción ¿Cómo es que Xochitl Martin fabricó todas estas acusaciones, todas estas falacias y aquí lo mencionan? Precisamente por eso lo estoy mostrando ante cámara esta moción, porque nosotros ya la hemos traducido. Incluso en el link que aparece en la descripción de este video, vamos a poner las traducciones de estas mociones que el día de hoy vamos a presentar. Después de todo este mal proceso que se llevó en contra del líder religioso, vimos cómo también la Fiscalía ocultó las pruebas exculpatorias, las cuales era un derecho que tenía el director internacional de esta comunidad. Sin embargo, la Fiscalía la ocultó, porque sabían bien que todo esto fue fabricado, incluso Alan Jackson y Khaled Mason, en la moción del día 15 de marzo de 2022, que consta de 211 páginas, en la cual ellos están especificando todas las anomalías, todo este mal proceso, todas las falsas acusaciones. Y ellos también mencionan que se les pagó a las Jane Doe para decir falso testimonio. Aquí lo mencionan. Vamos a poner los links debajo de este video. Ustedes mismos lo pueden comprobar. De hecho, también nuestro libro que hace unos años nosotros hicimos comprobando y demostrando la inocencia y honorabilidad del director internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, donde nosotros también narramos todas las violaciones que hubo en el debido proceso. Todo este proceso que fue chicaneado por el exfiscal Javier Becerra. De hecho, en este libro estamos dando una explicación y que ahora que ha pasado el tiempo, el tiempo nos ha dado la razón. Ahora estas personas, entre ellas mismas, se están atacando. Vamos a ver este video de Moisés Padilla, que es muy importante, donde él dice que Nason Joaquín García es más bien víctima de Xochitl Martín. Vamos a verlo. Que también fui engañado en el principio, pero no me duró ni dos meses cuando observé que lo que se me había dicho no cuadraba. No cuadraba y me alejé de ese grupo, por lo mismo. No cuadraba. Podrán engañar a muchos, pero no un pionero del 97. Y tengo más de 40 años que me salí de la secta. Entonces, vuelo la maldad a distancia. Tenemos que hablar las cosas como son. Xochitl en ningún momento es una víctima. Ella, en otras palabras, nunca fue víctima. ¿De qué está hablando? Yo creo que tenemos que hablar las cosas como son. Y ahí pasan muchas cosas que después voy a decir. Pero a lo que quiero recalcar, ella en ningún momento es una víctima. Nunca, nunca lo ha sido. Más bien, yo diría, Nason fue víctima de ella. Así como la he visto. Como miente, como manipula, como engaña. Tiene mucha facilidad para eso. Pero yo digo que ya basta de tanta mentira. Y el que quiera creer, pues que lo crea. Y el que no lo quiera creer, pues a mí no lo crea, ¿no? Yo conozco a Xochitl. Con el poco tiempo que la conocí, supe la clase de persona que era mentirosa, manipuladora, narcisista. Todo eso lo vi. Al principio sí, me engañó. Me engañó. Pero en el caso de Xochitl, sí, es una persona muy nefasta. La verdad, muy nefasta. Y lo digo públicamente, es nefasta. Ella, como lo dije, si alguien fue víctima ahí, fue Nason, no Xochitl. Xochitl estaba preparada para eso y más. Pero totalmente es diferente a lo que la gente cree. Ahora que hemos visto este video, nos damos cuenta de la suciedad, de la corrupción que lamentablemente hay aún en los Estados Unidos. Vimos cómo en el debido proceso violentaron todas las garantías, todos los derechos del director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo. Por lo cual, hacemos un llamado a todas las autoridades de aquel país a que tomen cartas en el asunto. E incluso a los abogados de la defensa, Alan Jackson y Khaled Mason, tienen que ir a una apelación. Porque hay muchas pruebas contundentes para echar abajo todas estas falsas acusaciones. Todo esto fue fabricado. Y es importante que los abogados de la defensa hagan un javas corpus. Lo pueden hacer. Y además es el derecho que tiene el director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo. Nosotros estamos convencidos de que él es inocente, honorable. Cuatro años tenemos nosotros de lucha periodística. Hemos hecho muchos programas documentales que van a aparecer los links en la descripción de este video. Nosotros buscamos la verdad. Hemos estado siempre haciendo estos programas, hablando la verdad. Y creo que el tiempo nos está dando la razón. ¿Por qué? Porque han salido a la luz todo este tipo de comentarios. Y entre ellos mismos están sacando sus trapos al sol. Es importante que los televidentes saquen sus propias conclusiones. Porque aquí la víctima ha sido el líder religioso, quien está preso injustamente en aquel país. Nunca presentaron pruebas. Es más, nunca hubo un juicio ni rápido ni expedito. Nunca se presentaron las supuestas víctimas. Hay muchos anónimos. Hay denunciantes anónimos. Sin embargo, todo este proceso fue chicaneado. Entonces él debe de salir libre. Libre de toda culpa. Y precisamente hacemos este llamado a todas las autoridades de los Estados Unidos para que revisen este caso. Y el director internacional pueda regresar a nuestro país aquí en México porque él pertenece a este país. Que lo dejen libre. Hay muchas pruebas de que él es inocente. Ahora que todos los detractores entre ellos mismos ya están sacando la verdad. La verdad está saliendo a la luz. Y como dije al principio, porque la verdad al final siempre triunfa. Nuestro medio de comunicación vamos a estar al pendiente de este caso. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos.